Ingresa usted a la apasionante dimensión de Universo Pibre. El primer y único programa que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Universo Pibre, con Eduardo Torreblanca Jax. Universo Pibre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es para mí un gusto estar con todos ustedes hoy en Universo Pibre. Jueves 23 de abril del 2015 en ABC Radio 760 del AM, Radio Altiplano 96.5. Y en nombre de Eduardo Torreblanca Jax titular de este programa, que por complicaciones de último momento no puede estar con nosotros, y el mío personal, Perens Feger, les damos la más cordial bienvenida. Y es un gusto hoy transmitir desde esta cabina con un programa que va a ser muy diferente, un programa que va a ser muy especial. Sobre todo porque estamos acostumbrados todos los jueves a hablar con emprendedores, con empresarios, con ideas innovadoras de negocios. Pero de repente hay temas que nos mueven el tapete, como dicen por ahí, que nos mueven el tapete a todos. Y hoy pienso que nos van a mover el tapete a todos los que vamos a escuchar este programa. Esta semana es una semana muy especial. Es la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias. Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias. Y diría el que está escuchando, bueno, ¿y qué hace Perens Feger hablando de inmunodeficiencias primarias? ¿O qué conozco de inmunodeficiencias primarias? Realmente poco o nada. Pero precisamente para eso está con nosotros Cecilia Velázquez Tello. Cecilia es la fundadora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias AC. Acompañada de Guillermo de León Dávila, fundador de la misma asociación. Y nuevamente en este programa, para meterle sabor, cariño y sonrisas, nos acompaña Silvia Montes de Oca, gerente comercial de Finnex. Cecilia, bienvenida. Gracias, Perens. Guillermo de León, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Y desde luego Silvia Montes de Oca, Finnex que no puede faltar. No podemos faltar, Perens. Ahora sí, nos estás apapachando. Sí, los estoy consintiendo. Nos estás consintiendo más porque ya vienes y probablemente me enteré que la semana que entra nos acompañarás nuevamente, lo que me da mucho gusto. Sí, así es. Un placer, como siempre, Perens. Muy bien. Bueno, aquí el tiempo vuela. Y por lo tanto me gustaría no perder ni un minuto más y hablar de Amapip. Para hablar de Amapip, nos puedes decir, Cecilia, ¿qué es y a qué se dedica? Muy bien, Perens. Mira, traemos ahorita un proyecto muy interesante. Una asociación que se refiere a las inmunodeficiencias primarias mexicana. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es inmunodeficiencias primarias? Para aquel que no tiene ni la más remota idea. Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de enfermedades, de padecimientos alrededor de 200 que se refieren a cuando el sistema inmunológico de las personas no funciona correctamente. Es decir, no tienen la capacidad de defenderse de cualquier germen que haya en el medio ambiente. Y es un problema porque en realidad puede poner en riesgo su vida del paciente. Son enfermedades genéticas. Se nace con ellas, muchas veces hereditarias. Y todo ese grupo de enfermedades, de padecimientos, son los que encierran las inmunodeficiencias primarias. Ahí, platicamos un poquito fuera del aire, perdón. ¿Hay personas que lo confunden incluso con temas como el SIDA? Sí, hay gente que me ha dicho que si la asociación se dedica al VIH. En realidad, no. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Digo, a lo mejor la confusión está en la palabra inmunodeficiencia. Porque estamos muy enfocados en que cuando escuchamos inmunodeficiencia, nuestra mente se va para allá. Así es, porque la gente conoce más al VIH que las inmunodeficiencias primarias. Esta, en realidad, la gente nace con la inmunodeficiencia primaria. Por eso es primaria, porque es genética. Y te digo, muchas veces heredada. Oye, y de ahí, a ver, tengo muchísimas preguntas, pero ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo nace esta asociación? Es un proyecto que tenemos desde hace muchos años. La verdad es que lo habíamos platicado, nos habíamos dado cuenta de la falta que hace en México una asociación de pacientes que incluyera a sus familias, en donde fueran como grupos de colaboración, de hacernos fuertes, de conocernos, conocer experiencias, apoyar sobre todo a las mamás. Yo tengo un hijo con una inmunodeficiencia primaria. Y bueno, a final de cuentas decidimos concretar el proyecto de muchos años, nuestro proyecto de vida de Guillermo y mío. Y aquí estamos presentándole a la gente la asociación que la verdad es que nos tiene felices, muy emocionados y con muchas ganas de hacer una comunidad importante en México, de pacientes de todas las edades y de familias que tengan algo que ver con las inmunodeficiencias primarias. Déjenme seguir por partes. ¿Tú eres médico? No, yo soy abogada. Mi esposo es ingeniero. O sea, tenemos aquí en cabina una abogada y un ingeniero civil. Una abogada y un ingeniero civil que fundan una asociación para inmunodeficiencias primarias. Sí, está raro. ¿Por qué? ¿Es a raíz de esta historia de su hijo? Sí, por supuesto. A final de cuentas yo me encuentro inmersa en el mundo de las inmunodeficiencias primarias por mi hijo. Antes de mi hijo, pues nunca había escuchado yo que era una inmunodeficiencia primaria. Cuando te toca y cuando conoces o te toca vivir una situación así tan de cerca, es cuando empiezas a ver las carencias, las ausencias, las faltas, todo lo que encierra el que le den un medicamento a tu hijo, el que sea un medicamento puntual, el que lo atienda un buen inmunólogo, todo lo que vive una mamá por el bienestar de sus hijos. Y eso fue lo que nos acercó mucho al tema y nos hizo y nos decidió hacer la asociación para, no nada más para el enfermo, sino para la familia. Los papás son muy importantes, los hermanos, la herencia, todo eso. ¿Cuál es la historia de su hijo? ¿Cuántos años tiene hoy? ¿Cómo detectan esto? Diego tiene 14 años. Él cuando tiene 2 años de edad se me pone muy mal, muy grave. Lo llevo al hospital. ¿Sin saber qué tiene? Sin saber qué tiene, por supuesto. A mí antes de llevar al hospital ya me lo habían diagnosticado con asma. Bueno, yo pasé como por 5 pediatras. El niño seguía siendo un niño muy enfermizo. Hasta una vez, una ocasión que el niño tenía 39.8 de fiebre, no se le bajaba. Yo ya lo veía muy mal, me lo llevé al hospital. En el hospital me dijeron que el niño estaba muy rara la situación y que lo iban a internar. Yo la verdad es que tuve la grandiosa suerte de encontrar con un inmunólogo que es una institución en México. Él me lo atendió. Al día siguiente, en la mañana, Diego tenía un diagnóstico y un tratamiento porque llegué con la persona indicada. O sea, él sí sabía. Él sí sabía lo que tenía mi hijo. Le hicieron estudios y a la mañana siguiente se presentó el inmunólogo frente a mí y me dijo, señora, su hijo tiene agamaglobulinemia de Bruton. Este es el tratamiento y no quiero que se me preocupe porque el niño va a estar bien a partir de su tratamiento. El problema es que el niño, como no estaba detectada la inmunodeficiencia, pues su situación de salud estaba muy grave. Estuvo todavía un mes y medio internado. Estuvo en terapia intermedia. Sí, se puso muy grave, pero a final de cuentas salió adelante con su diagnóstico, con su tratamiento. Eso fue hace 12 años. Eso fue hace 12 años, pero el diagnóstico oportuno le salvó la vida en realidad a Diego. ¿Y cómo saber otros padres que nos estén escuchando cómo identificar la enfermedad o qué hacer? ¿Qué les recomendarías hacer? Ese es el problema, Ferenc. El problema es que es poco conocido este grupo de enfermedades. Las inmunodeficiencias primarias son como desconocidas. Muchas enfermedades, yo aún estando en esto leyendo y estudiando, muchas todavía no las conozco, digo, no soy doctora, pero sí nos hemos encontrado con la mala noticia de que hay muchos doctores de primer contacto que no las conocen y ese es el trabajo de Amapip. Eso es lo que queremos hacer, darlas a conocer, darles difusión para que los doctores sepan que cuando están en una situación que determine dudar de la existencia de una inmunodeficiencia primaria, pues se hagan estudios de laboratorio para confirmar una inmunodeficiencia y haga que el niño tenga un diagnóstico temprano, porque el problema es que si no se diagnostica a temprana edad puede haber secuelas muy graves e incluso pueden llegar a la muerte. Y déjame, te platico... Perdón, perdón. Perdón, irnos a un brevísimo corte y regresamos. No sé que aquí el tiempo vuela y está lo más interesante, pero vamos a un brevísimo corte y regresamos. ¿Eres emprendedor o empresario con una idea que te apasione? Es momento de realizar tus sueños de crecimiento. En la incubadora de alto impacto Feger & Feger somos la mejor guía para la creación y fortalecimiento de tu empresa. Contamos con la experiencia necesaria para respaldarte y asesorarte durante la estructuración de tu proyecto a través de nuestro profesionalismo con calidez humana. Nuestra metodología te permitirá generar ideas innovadoras y competitivos modelos de negocio con amplias posibilidades de crecimiento y escalabilidad. El principal objetivo de la incubadora de alto impacto Feger & Feger es apoyar tu talento y motivarte día a día en tu camino hacia el éxito. En Feger & Feger cumplimos tus sueños. Universo Pimbi es el concepto más consolidado para el apoyo y difusión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Universo Pimbi. Periodismo útil. Muy bien, estamos aquí ya de regreso. Ya es jueves. Ya es jueves, como otros jueves. Nos encanta aquí los jueves. Y estamos platicando con Cecilia Velázquez Tello y con Guillermo de León Dávila, fundadores de la Asociación Mexicana de Ayuda a Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias AC, AMAPIP. Y ahora sí, Cecilia, me estabas platicando. Sí, te iba a comentar, Ferenc, fíjate que hay una asociación que es Jeffrey Model en Estados Unidos, un matrimonio también que hicieron una asociación y es conocida a nivel mundial. Ellos manejan 10 señales de peligro de las inmunodeficiencias primarias. Esta información es conocida en todo el mundo y este cartel que ellos hicieron se ha traducido a muchísimos idiomas. Nosotros estamos aliados a Jeffrey Model, la verdad es que nos da mucho orgullo y mucha felicidad porque estamos dentro de las asociaciones que ella tiene como aliadas y yo no sé si tengas tiempo de mencionarte las 10 señales de peligro para que la gente las ubique, si hay doctores, si hay gente, mamás que tengan casos cercanos. Mira, primero está cuatro o más infecciones de oídos nuevos en un año, o sea, infecciones nuevas, perdón. Entonces, si se enferma más de cuatro veces al año del oído, es una alerta. Exactamente. Dos o más infecciones de senos paranasales graves en un año. De acuerdo. Dos meses o más de tratamiento con antibióticos con escasos efectos. Dos neumonías o más en un año. Dificultad de un bebé o niño pequeño para aumentar de peso y crecer normalmente. Abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes. Aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel. Micóticas, ¿qué significa para el que no conoce? De hongos. Perfecto. Necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones. Dos infecciones profundas o más, incluida la septicemia. ¿Qué es? Eso fue lo que tuvo mi hijo. Cuando se te contamina y puede llegar la contaminación hasta la sangre, imagínate, se va a tu torrente sanguíneo y te contamina todos los órganos. De acuerdo. Muy peligroso. Y antecedentes familiares de una inmunodeficiencia primaria. Bueno, ahí tienen ustedes las 10 señales de peligro y para todos los que nos están escuchando me parece sumamente valioso. Ahora, en otros programas hemos estado platicando con casos distintos de ACES, de asociaciones que normalmente surgen por la necesidad de las mismas familias. O sea, cuando tenemos desafortunadamente casos es cuando hacemos alguna asociación. Esto, Guillermo, fue el caso de ustedes. Sí, así es. Ahora, antes de empezar ustedes a ver la posibilidad de hacer una asociación, ¿vieron qué había en el mundo? No, de hecho, primero fue el estar revisando a Diego constantemente. De ahí obviamente salió la incertidumbre que traíamos de buscar de qué forma pudiéramos ayudar un poco más a todas las personas que estuvieran o todos los niños que estuvieran con estos problemas de las inmunodeficiencias. Entonces, sí nos empezamos a inquietar, sí precisamente Cecilia fue la que empezó con la idea de crear una asociación. Empezamos a juntar más información, ahí nos dimos cuenta que son más de 200 las que están presentes en el mundo. Y viendo el trato que se le da al paciente que no es de primera calidad tampoco aquí en este país, habiendo inclusive medicamentos que son también de mejor calidad en otros países. Pues por eso también es el acercamiento a la asociación, a tratar de hacer una asociación que ayude en todos estos problemas. Y lo que acaba de mencionar Cecilia, de los 10 señales de peligro, pues sí es muy importante porque la idea es tener ese cartelón en todos lados para que no pase lo que pasó con Diego, que con Diego estuvo a punto de perder la vida prácticamente hasta que llegó con este doctor que fue el que lo diagnosticó, porque si no hubiera llegado con él no hubiera sobrevivido. ¿Por qué hacer una asociación si en el mundo hay otras asociaciones dedicadas a lo mismo? ¿No hubiera sido más sencillo unirse a una asociación en otro lugar del mundo o como este en Estados Unidos? Sí, pero hacía falta un apoyo en México. Digo, la idea es esa, asociarse no nada más con Jeffrey Model, sino con muchas más que hay en el mundo. Y hacer gremio entre todos. Claro, por supuesto. Y mira, aparte de nuestra prioridad de dar conocimiento de las 10 señales de peligro, pues también es estar ahí involucrados en investigaciones, en curas, en avances de medicinas. Como bien decía Guillermo, hay medicamentos un poquito más actualizados, más actuales, más modernos que el que se usa en México. Pues, ¿por qué no traerlo? ¿Por qué no ayudar a los pacientes para que tengan mejor calidad de vida, mejores medicamentos? Y igual hasta llegar a curas que haya investigaciones en otros lados, pues traérnoslas también, ¿por qué no? Desde luego. Y no tratar de descubrir el hilo negro, sino las mejores prácticas en todo el planeta. Así es. Y que lo que ya encontraste aquí lo puedan utilizar en otros lugares. En todos. Y en otros lugares que lo puedan utilizar aquí. Exactamente, eso es lo que queremos. No hay aparte de una asociación en México. Es la primera asociación. O sea, más bien sí hay, que es la de ustedes. Que es la de nosotros. No existía ninguna asociación. Por eso, precisamente, la finalidad de nosotros de crear la primera. Es que lo frustrante, dicen por ahí, no es la dificultad para encontrar las soluciones a ciertos problemas. Lo frustrante es la incapacidad de los seres humanos de no poder reproducir las soluciones que en otros lugares ya se han encontrado. Así es. O sea, ya lo encontraron del otro lado y estamos aquí luchando para algo. ¿Por qué no con un mundo globalizado con el que vivimos, el poder realmente interactuar y hacer de esto un movimiento mundial? Mundial. Pero se necesita desde luego en México. ¿Hay alguna cifra en México de cuántos pacientes? Fíjate que en realidad en México no hay una cifra. Digo, yo he buscado informes. Algunos dicen que al año nacen cuatro mil niños con inmunodeficiencias. Otros dicen que diez mil niños con inmunodeficiencias. A final de cuentas, yo el único dato que tengo es, retomamos a Jeffrey Model, que, bueno, tiene unas estadísticas increíbles. Y ella enumera a los pacientes de América Latina y nos habla alrededor de cuatro mil doscientos setenta y cinco casos diagnosticados. ¿En dónde? En América Latina. ¿Cuatro mil doscientos? ¿Setenta y cinco? Cuatro mil doscientos setenta y cinco casos en América Latina. Diagnosticados. Imagínate los que no están diagnosticados. Bueno, en la página justamente de la semana de las inmunodeficiencias hay un dato alarmante que dice que entre el setenta y ochenta por ciento de los pacientes no están diagnosticados. ¿Y eso es terrible porque son muertes? Esos son muertes o son secuelas y eso, ¿sabes qué? Que al rato al propio gobierno le sale más caro porque es tratar enfermedades que se pudieron evitar con un tratamiento oportuno y el niño termina enfermo de pulmones, de corazón, de hígado, etcétera, con muchas secuelas que se pudieron haber evitado con un diagnóstico oportuno y su gamma globulina. ¿Qué debemos de hacer como sociedad? Porque aparte el medicamento es muy caro. El medicamento es muy caro. La sociedad lo que tiene que hacer pues es difundir, ayudarnos a difundir. Las señales de peligro son básicas. Nosotros vamos a hacer una campaña muy ambiciosa para dar a conocer estas señales de peligro. Mucha gente nos va a volver a escuchar o va a volver a saber de nosotros porque nuestra campaña es muy grande. Y simple y sencillamente el enterarse, el saber, con que sepa la sociedad, con eso vamos a eliminar muchos casos no diagnosticados y muchos niños con secuelas o muchos niños que fallecen. Cuando hablan de que el medicamento es muy caro, para los que somos ajenos al tema, ¿qué es muy caro? Muy caro es un tratamiento, te voy a poner un ejemplo que a mí me consta, ¿no? A mi niño le ponen 30 gramos de gamma globulina mensual y cada gramo de gamma globulina está entre 500 y 800 pesos. Y le ponen 30 mensuales. Exactamente, estaríamos hablando alrededor de 20 mil pesos mensuales. ¿Solamente? 30 gramos, solamente del medicamento. Y me imagino que diferentes pacientes son diferentes volúmenes. Dosis, así es. Puede haber menos y puede haber más. La dosis va cambiando dependiendo del peso del paciente, generalmente. Entre más adultos se van haciendo, más medicamento requiere. Más dosis necesita y pues más si es grandote y imagínate, ¿no? Mi niño. Oye, ¿y hay medicamento en México? Sí. A Diego se lo dan en el Seguro Social. Sí. Lo maneja también el cuadro de gratuidad de la Secretaría de Salud. Sí. El Seguro Popular. La verdad es que el medicamento sí lo dan, sí está dentro del... Lo que no hay es el conocimiento para saber que necesitan ese medicamento. Así es, así es. Y como tú bien mencionabas, estamos ante un problema de cultura. Así es, sí, de falta de conocimiento y eso es lo que quiere hacer Amapip, que todos los doctores sepan lo que son las señales de peligro, desde el doctor que está atendiendo en un pueblo, hasta el doctor que está atendiendo en la ciudad o en un hospital privado o en un hospital público, en hospitales, no sé, de la sierra, de lugares, queremos que todos los doctores sepan diagnosticar o por lo menos dudar de la existencia de una inmunodeficiencia para que se canalice al paciente a las instancias correspondientes. Exactamente. Vámonos a otra breve pausa. Como les digo, Cecilia, el tiempo vuela. Así es. Las franquicias son uno de los negocios más exitosos del mundo, manteniendo un ritmo de crecimiento por arriba del PIB nacional. Solicita en Finmex un preanálisis con el que conocerás si eres sujeto a crédito para una franquicia en información arroba finmex punto com punto MX o llámanos al doce cero cuatro noventa y tres treinta. El universo de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Si quiere ampliar la información, visite nuestra página. Internet. Triple W punto universopime punto com punto MX. Triple W punto universopime punto com punto MX. Universo Pime. Periodismo útil. Muy bien, estamos aquí ya de regreso esta noche de jueves y como nos han venido escuchando, están acompañándonos Cecilia Velázquez Tello y Guillermo de León Dávila, fundadores de AMAPIP, Asociación Mexicana de Ayuda a Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias. Pero yo sí quiero seguir platicando con ustedes de este tema, pero muchos de los radioescuchas deberán decir, oye, ¿qué tiene que ver un programa de emprendimiento, un programa de empresas, de empresarios, qué tiene que ver Ferenc Féjer o Eduardo Torreblanca con un tema de inmunodeficiencias? Yo creo que esto es lo que podríamos platicar en unos momentos, pero si me si me dan permiso Cecilia Guillermo, me gustaría aprovechar porque de verdad, aunque ella dice que nos apapacha, de repente nos abandona. Y para mí es un gusto nuevamente que nos acompañes Silvia Montes de Oca. Gracias, Ferenc. Gerente comercial de Finmex. Y te pediría que nos platiques primero, ¿qué es Finmex? ¿Qué es Finmex? Finmex tiene ocho años como entidad financiera, somos una SOFOM, para aquellas personas que nos están escuchando y que no se familiarizan con la palabra SOFOM, por sus siglas es una sociedad financiera de objeto múltiple, que estas entidades financieras se crearon para aquellas personas que no están todavía bancarizadas, que no tienen acceso a un financiamiento como tal de la banca comercial. Entonces, estas sociedades se crean para tener más flexibles financiamientos y con menos requisitos. Nosotros tenemos ocho años y nos dedicamos a eso, al impulso de todos los empresarios, de todos los emprendedores que tienen proyectos, que tienen ideas, incluso de forma teórica. Estamos muy metidos también con las pequeñas y medianas empresas, que es el motor que impulsa a nuestro país. ¿Cuándo dices estamos muy metidos, qué significa? Que apoyamos mucho, apoyamos mucho, mucho. Tenemos productos especializados tanto para emprendedores como para pymes. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de estos productos? Sí, claro, también tenemos productos para franquicias, nos enfocamos también al sector franquicias. Lo que hacemos en la parte de las startups y los emprendedores es que tenemos un producto financiero que abarca aquellas personas o empresas que tienen menos de dos años de constituidas. son bienvenidas a Finmex para solicitar un financiamiento. Ya ves que vas a una institución financiera y si no tienes los dos años de constituido o de creado, realmente te cierran las puertas. Acá no, en Finmex sí puedes meter tu solicitud de crédito. Y son líneas de crédito revolventes, ¿no? Funciona tal cual una tarjeta de crédito. A lo mejor la tarjeta de crédito no es la palabra ideal para decirlo, pero así es, ¿no? Tú aperturas una línea de crédito revolvente por, no sé, un millón de pesos. Nuestros montos van desde 100 mil hasta 5 millones de, perdón, hasta un millón 500 mil pesos en el crédito emprendedor. Y vamos... Desde 100 mil hasta 1.5. A 1.5 millones, así es. Entonces vamos haciendo disposiciones cuando así lo requiramos. ¿Requisitos? Requisitos la verdad es que son los básicos. Estamos hablando de, para una persona física, identificación oficial, comprobantes de domicilio y comprobantes de ingresos, sí. Pero, ojo, no es lo importante. No es lo que, digo, a veces un emprendedor dice, bueno, soy estudiante, todavía ni siquiera tengo ingresos, ¿no? No importa lo que nos ponemos mucha fijación en ese proyecto, el plan de negocios, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. O sea, tiene un grupo que analiza los diferentes proyectos de los emprendedores. Sí, así es. Es nuestra mesa de analistas y nuestra banca emprendedora que en unos programas atrás había comentado que ya tenemos una banca emprendedora que se enfoca en estos proyectos, en estas personas que llegan con una idea, nada más, ¿sabes qué? Tengo una idea y es esto y esto y esto y aquí está mi proyecto de negocio. Porque, la verdad, a nosotros cuando recibimos ese tipo de planes de negocio nos pone muy felices y muy contentos porque vemos a emprendedores ya muchísimo más preparados que en años anteriores. O sea, ¿sí ves que la cultura emprendedora en México ha ido madurando? Sí, totalmente, porque ya no es el emprendedor, ¿sabes? Que decía, voy a poner una estética, voy a poner, ¿sabes? La típica cafetería. Ya no es, ahora ya es emprendedores que tienen impacto social, proyectos con un impacto social, con un nivel de innovación, tecnología. Entonces, eso a nosotros, nosotros apostamos porque al final de cuentas, ¿sabes qué? Es un riesgo. O sea, el financiamiento es riesgo y nosotros apostamos, ¿no? A los proyectos. La verdad es que estamos maravillados con todos los proyectos que nos llegan. Nos llegan aproximadamente de 15 a 20 solicitudes de emprendedores, nada más. Entonces, imagínate, ¿no? Y volviendo a las condiciones del financiamiento, son plazos de hasta 36 meses de crédito revolvente y una vez entregada tu documentación, transcurren siete días hábiles que estamos hablando de una semana y media en darte respuesta, ¿no? Si fuiste sujeto a crédito. Sí o no, pero por lo menos lo tienes y ya no estás esperanzado o como de repente en la banca comercial que pueden pasar meses y meses y vueltas y vueltas y papeleo y papeleo y no te resuelven. Sí, así es. Es realmente un tiempo razonable para esperar y realmente, digo, no sé, el 70, 80%, me atrevo a decirlo, de las solicitudes que ingresan a Finmex y son aceptadas. ¿Cuánto? Del 70 al 80%. O sea, tienes un alto... Es alto. ...una alta probabilidad... Exactamente. ...de... si tu idea es válida, tienes un buen plan de negocios, el poder ingresar. Así es. Y son planes súper flexibles, ¿eh? Realmente tenemos para planes, tu plan de pagos, los que semanales, quincenales, mensuales. O sea, nos ajustamos a lo que tu proyecto, tus proyecciones financieras respeten el flujo de efectivo, por decirlo así. Bueno, a mí lo que me encanta además que estás diciendo es la madurez del emprendedor. El emprendedurismo en México es algo que ha venido creciendo. Y te preguntaría, Silvia, ¿el emprendedor tiene una edad? El emprendedor, fíjate que no. Por supuesto que no tiene una edad, ¿no? Realmente hablamos de la palabra emprendedor, escuchamos y figuramos una persona joven, ¿no? Porque estás de algo que normalmente dices, oye, un emprendedor no, pues está en la universidad o está saliendo de la universidad y quiere emprender. Claro, exactamente. Y no, fíjate que no. Hay algunos casos que son, digo, ya unos señores de 40, 50 años que tienen empresas y van a pymes o a, digo, a expo o a conferencias. Son unos jovencitos. Exactamente, unos jovencitos. Van a pymes o a, digo, van a pymes o a conferencias. Chamacos. Chamaquitos. Escuincles. Jovenzuelos. Y, este, y te digo, van y escuchan conferencias de todo esto, ¿no? De que ya hay, que hay muchas. Entonces les surge una idea y dicen, bueno, yo tengo una empresa, voy a llevar a cabo esta idea y se avientan, ¿no? Dicen, igual ya, ya tengo como un poco del know-how, pero ahora quiero apostarle a otro sector, a otro segmento de mercado. Y, este, y sí, hay de todo. O sea, te digo que no, nada más el, el... Oye, ¿jalan más los proyectos de los 20s y 30s años que los de 50s o 60s? Jalan de todo, ¿eh? O sea, no hay una estadística que te lleve a decir, entre más joven, más probabilidades de que lo acepten en los créditos. No, por supuesto que no. No tenemos ojos, somos como la justicia, ¿no? Realmente cuando... ¿La justicia de aquí o la justicia de Europa, de algún país, este? De aquí, de todo el mundo. Sí, realmente cuando se acercan a nosotros cualquier empresa o persona emprendedora, obviamente sí, digo, con toda su documentación ya se da cuenta, ¿no? Uno de qué edad. Pero realmente la parte medular es qué nos ofreces para que nosotros te podamos financiar. O sea, qué herramientas y qué armas tienes y nos das para que nosotros podamos acceder a un financiamiento contigo. Porque al final nos interesa muchísimo las dos partes, ¿no? Que a ti te vaya bien como emprendedor empresario. Que al corto, mediano, largo plazo puede ser, se puede comentar, en un micro, un empresario, una grande empresa. O sea, es todo un círculo virtuoso, ¿no? Que esa empresa puede generar empleos, dar empleos a mucha gente, ¿no? Que es después de toda la misión que tenemos todos los empresarios de este país, ¿no? Otro de los empresarios que decimos que tenemos conciencia en este país. Sí, la otra vía es que si le va bien a la gente que pidió el financiamiento, por supuesto que nos va bien a nosotros, ¿no? Porque al final es el negocio. Hablando de negocio, ¿qué tasas manejan? Tazas de emprendedores manejamos del 17 al 30% anual. La tasa es fija. Y para capital de trabajo, créditos de refaccionario, ¿sabes? Para maquinaria, equipo, arrendamiento financiero también tenemos. Es del 17 al 25% anual. La tasa para la adquisición de una marca franquiciante baja un poquito, porque baja el riesgo. Y es del 13 al 20% anual, fija. Entonces, que son tasas bastante competitivas. Son tasas bastante competitivas y las complementan, pues, todos los requisitos y la flexibilidad que tenemos en los respaldos para los créditos. Me encanta. Me encanta porque no hay muchos, más bien, no hay, luego, apoyos al emprendedor. Y una barrera mental que se pone en los emprendedores es, ¿y para qué si no tengo con qué? Claro, no, 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 eso... Esa es la solución que te pueden dar en Finmex. Se lo tienen que quitar de la cabeza porque también están surgiendo, aparte de Finmex, que digo, no podemos apoyar a todos los emprendedores. Porque a veces dicen, híjole, sí me encanta todo el esquema y demás, pero digo, por el momento no quiero un financiamiento. Yo mejor le voy a apostar a algún apoyo gubernamental. Y eso es a lo que voy, ¿no? Que también el gobierno, a través del INADEM, está haciendo un buen trabajo de considerarlo siempre a los emprendedores. Y pues también es un buen trabajo. Pero yo creo que, como dices, no hay una sola institución o un gobierno. Es un esfuerzo de todos porque la cantidad de emprendedores y la cantidad de empleos que tenemos que generar en este país no podrían ser cubiertos únicamente por una institución o por un gobierno, sino por lo demás. Vámonos a una breve pausa y seguimos platicando. Ok. ¿Tienes ganas de emprender? En Fejer and Fejer te asesoramos. Llámanos al 5545-8289 o escríbenos a info arroba fejer.com.mx Visita nuestra página de internet www.fejer.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales arroba fejer and fejer. Recuerda, fejer con h. Universo Pimio es el concepto más consolidado para el apoyo y difusión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Universo Pimio. Periodismo útil. Muy bien, estamos aquí ya de regreso, estamos platicando con Silvia Montes de Oca, gerente comercial de Finex. Y decíamos, antes del corte, no hay una sola institución que puedas hacer frente a toda la problemática del tema de financiamiento para echar a andar empresas. Así es, realmente con lo que estamos haciendo, que realmente tenemos ocho años, para hace tres años fue cuando empezamos todo este movimiento, el lanzamiento de nuevos productos hacia los emprendedores. Realmente es también como que empezar a fomentar esa idea de apoyo a los emprendedores, o sea, que se den cuenta las demás instituciones financieras, que realmente sí hay riesgo, pero hay mucho menos. Por lo mismo que te comentaba, ¿no?, que hay emprendedores ya muchísimo más estudiados que ya saben a lo que hacen, a lo que van a lo que hacen. Ahora, tú y yo sabemos que probablemente ocho de cada diez nuevos proyectos o pymes que surjan o emprendimientos que surjan van a fracasar. Esas son las tristes estadísticas mundiales. Así es. ¿El riesgo de ustedes es importante? Es muy importante, realmente sí, pero te digo, se complementa... O sea, porque están préstandole una empresa que probablemente no funcione. Claro, claro. Digo, sí, te digo que el riesgo está siempre latente, pero nosotros, te digo, agradecemos mucho a todas las asociaciones, las instituciones que fomentan todo esto, ¿no?, que hacen talleres, que dan conferencias de educación financiera, de cultura financiera, que hacen esta semana del emprendedor que es en agosto. Entonces, ahí agarran ideas, ¿eh?, agarran ideas y se meten y estudian y te digo, ya no tenemos un emprendedor así de... que voy a saltar al aire, ¿no? Ahora ya trae todo el conocimiento y ya este... es algo más estudiado, ¿no? Es como que lo que nos puede respaldar en cierta manera y que aparte te digo que ya son proyectos, digo, sumamente inteligentes, que tienen innovación. Las personas que quieren acceder y tener más información acerca de Finmex, porque tienen oficinas, y ahorita si nos puedes platicar en dónde están sus oficinas, pero yo sé que están aquí en el Distrito Federal, pero para las personas que nos están escuchando en provincia, ¿esto se puede tratar vía internet, vía teléfono o tienen que venir aquí? Sí, no es necesario venir presencial a las oficinas o a las sucursales. Estamos aquí en DF, pero damos atención a nivel nacional, a toda la República. Se podría tratar por teléfono o por forma digital, ya sabes, internet y demás. Ya cuando, en el caso de que fuera aprobado el financiamiento, sí se tendría que trasladar el emprendedor a la firma de aperto de crédito. Pero bueno, ya viene por su lana, ¿no? Ya viene por la lana. Entonces, mientras está el proceso, no es ningún impedimento que esté en otro estado. Y nuestras oficinas, bueno, tenemos dos sucursales ahorita. Una está en Bosque de Duraznos, adentro de Plaza Bosques, en la parte alta. Y tenemos una nueva sucursal que justo apenas acabamos de abrir el año pasado, en diciembre, y que está en Paso de Las Palmas, 854, allí en Lomas de Chapultepec. Con mucho gusto nos pueden visitar. Les dejo los teléfonos, son 1204-9330. 1204-9630. 9330. Nuevamente. 1204-9330. Perfecto. Ok. Y pueden visitar nuestra página web, donde están todos los productos financieros, con todas las condiciones de crédito y los requisitos, www.finmex.com.mx. La verdad, es un orgullo tener empresas mexicanas que se dediquen a lograr, económicamente hablando, cristalizar los sueños de los emprendedores mexicanos. Silvia, sabes que esta es tu casa, no nos abandones tanto. Prometo que no. Ya amenazaste con venir la semana entrante. Amenace. Y me encanta esa amenaza, lo único que te pido es cúmplela. Sí la voy a cumplir, ya vamos a ver, ¿no? Y es un gusto, como siempre, tenerte aquí, amigos que nos escuchan, si necesitan financiamiento para cristalizar sus sueños de emprendimiento o tienen un negocio, vale la pena apoyarse en Finmex. Vale la pena un sinnúmero de amigos, de conocidos y de empresarios en este país y emprendedores han tomado los servicios de Finmex y esto realmente es una realidad. Gracias y sabes que esta es tu casa. Gracias, Ferenc, gracias a ti. Al contrario, bueno, pero no te vayas, ¿no? No, aquí me quedo, aquí me quedo. Quédate aquí conmigo y acompáñame. Y seguimos platicando con Cecilia Velázquez Tello y con Guillermo de León Dávila, que son los fundadores de AMAPIP, la Asociación Mexicana de Ayuda a Pacientes con Inmunodeficiencias. Y entrando ya a la parte final del programa, quiero regresar a la pregunta que hacía antes del último corte, que es, bueno, este no es un programa para hablar de medicina, aunque simplemente por el hecho de poder haber dado las 10 señales de peligro a nuestro auditorio, eso ya vale. Y yo me comprometo además que esas 10 señales estén por lo menos en la página de internet de Feger & Feger. Nosotros somos una empresa socialmente responsable y aunque no lo fuéramos, las publicaríamos. Pero te prometo que a partir de mañana viernes estaremos con las 10 señales de peligro por ahí en algún lugar de nuestra página para apoyar y sobre todo, estando en la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, no podríamos dejar de hacerlo. Muy bien, gracias. Encantados de la vida, Cecilia. Pero a ver, ¿cuál ha sido el proceso para ligarlo con la parte empresarial? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál ha sido este proceso para poder cristalizar tu proyecto o su proyecto, perdón, Guillermo, como una AC? Ok, tienen desafortunadamente el caso de su hijo, con final feliz, tratado, llegaron a buenas manos, deciden hacer una AC. ¿Qué hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se estructuran? Pues, más bien, estábamos muy desorganizados y muy desestructurados. ¿Desestructurados? Eso. Este, perdón. Y por eso es que buscamos justamente a alguien que nos ordenaran todas nuestras ideas en la cabeza. Teníamos muchas cosas, pero estábamos así como que no sabíamos ponerlas en orden. ¿Esto hace cuánto fue? Eso fue en noviembre. O sea, pasaron 12 años. Noviembre. Desde que detectan la enfermedad, se va curando, hasta que deciden poner en orden la AC. Así es. Sí, la verdad es que yo sé que fueron muchos años, pero también es un proyecto de hace mucho tiempo, de muchos años también. Por alguna u otra cosa no lo concretábamos, hasta que dijimos, vamos, nos asesoramos con una empresa que sabe de esto, incubamos la asociación. Este, yo tenía dudas de si una asociación se podía incubar. Bueno, partamos de eso. ¿Qué es, para ti qué es incubar? Bueno, pues es que nosotros llegamos justamente a una empresa, a Fejer y en Fejer, y les dije, tengo esta idea, explíquenme lo que hacen ustedes, que es incubar. ¿Cómo llegaste a Fejer? Ok. Y yo dije, yo no sabía que las AC también se podían incubar. Entonces yo fui, me presenté en Fejer y les dije, explíquenme entonces qué es una… ¿Qué es un proceso de incubación? Exactamente. Explíquenme qué hacen. La verdad es que me explicaron perfectamente bien todo el estudio que hacen, todo lo que ustedes, bueno, los de Fejer y Fejer me podían ayudar a hacer con todas las ideas. Me ayudaron, bueno, desde imagen, estudio de mercado, me acomodaron todas mis ideas porque yo les decía y ellos así como que tú no te preocupes, me entregaron mi super manual corporativo que ya tengo en mis manos, todos mis archivos. Yo, la verdad es que estoy muy agradecida porque sí me organizaron, me abrieron panorama, me dieron ideas que yo no había considerado. Y además me hicieron un estudio impresionante de mercado de doctores, de pediatras, de hospitales, públicos, privados. Y cuando a mí me lo entregan, yo dije, bueno, nunca me imaginé que fuera tan amplio, ¿no?, el análisis que hicieron. Y con mi imagen también me hicieron logo, hablamos también del nombre comercial, el área jurídica me ayudó a formar todos mis… El objeto social de la asociación, que en este caso para lograr el ser donataria autorizada, pues teníamos que tener mucho cuidado en los objetivos de la asociación. Así es, porque se puede prestar a mal… Así es. …a que sea una empresa con fines de lucro. Así es. Háblame como abogada, háblame como ingeniero, háblame como emprendedores, que al final del camino es lo que también traen en la sangre. ¿Cuál ha sido la clave para impulsar y concretar este proyecto y cuáles son las dificultades a las que se han atravesado o se encontraron? La clave en realidad fue, yo creo, esa necesidad de ver en México una sociedad de pacientes como yo me he dado cuenta que hay en otros países. Entonces, formar parte de los adelantos científicos, adelantos en medicamentos, eso me movió a mí mucho porque yo decía, bueno, si hay medicamentos más modernos, si hay investigaciones para una cura, pues como que hay que traérnoslo, ¿no? Y eso fue a lo que a mí me motivó. Y… ¿Y la otra? Sí. La otra es, ¿y qué trabas han tenido en el camino como emprendedores? Yo creo que trabas ha sido… O problemática. Más trabas mentales que reales, la verdad. A veces no nos animamos a hacerlo, platicamos y decimos, pues vamos a hacerlo y hemos tenido muy buenos resultados. Yo estoy sorprendida. O sea, que una de las conclusiones de esta noche podrá ser, aviéntate. Yo creo que es el miedo, ¿no? Que tienes en un principio a realizar algo, emprenderlo, empezarlo, iniciarlo y no saber cómo, tener como que todo el material ahí, pero pues no está organizado. ¿Cómo lo hacemos para organizarlo? ¿Con qué lo empezamos? ¿Cuál es el segundo paso? De hecho, pues cuando llegamos a Feger, como que también todos se nos quedaron viendo con cara así de cuando les empezamos a hablar de enfermedades y así con cara de pues como que de eso… Aquí no somos médicos. Sí, sí, exactamente. Yo no sé si eso también contrajo el entusiasmo, como que los vimos muy entusiasmados con el tema, los vimos muy involucrados, muy investigando cosas que realmente para ellos no eran normales. Y si este con un muy buen resultado y nosotros al mismo tiempo sintiéndonos muy apoyados y ya con el manual corporativo pues tenemos claro los caminos a seguir. Este… Este… Te levantas. Te levantas y lo vuelves a intentar. Así es. Así es. Y por ahí estaba leyendo que lo importante no es caer, sino qué tan alto rebotas después de que caíste. Sí, eso es lo importante, qué tan alto rebotas y tu capacidad para entender que no pasa nada y que hay que seguir adelante. Así es. Bueno, esta noche se nos fue ya como agua. Ahora, ¿qué les puedo decir yo? El hablar de estos temas me ponen la piel chinita y el poder convertir, el poder unirlo o fusionarlo con un tema de emprendimiento se me hace a mí genial. Antes de despedirnos, Cecilia, ¿nos puedes compartir una página de internet o algún teléfono de contacto? Sí, claro. Mira, es www.amapip.org.mx. Perfecto. Teléfono de la asociación 54245641. En Facebook, Amapip.mx, junto, o búsquenos así, Asociación Mexicana de Ayuda a Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias. Y Twitter, igual, diagonal, Amapip. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado Cecilia Velázquez, Guillermo de León, de Amapip, Silvia Montes de Oca, de Finmex. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias, igual. Un saludo a todos los que nos escuchan. Amigos, ya es jueves, como dice mi querido amigo Eduardo, ya es previernes. Y entonces, en nombre del titular de este programa, Eduardo Torreblanca, el mío en lo personal, Ferenc Feger, es un placer haber compartido con ustedes esta noche. Se me hizo de lo más interesante. Recuerden, Universo Pyme, Universo Pyme que vaya por nueve años apoyando a las pymes y más, porque esto da para mucho más. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos escuchamos el próximo jueves. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.